Imaginen el cielo profundo y estrellado de Nazaret en una noche tranquila. Silencio, un momento común que se convertiría en algo extraordinario. Fue allí, en la sencillez de su hogar, donde una joven llamada María vio su vida transformarse por completo. Estaba sola, en silencio, cuando una luz brillante, casi cegadora, iluminó la estancia. Un ángel, enviado directamente por Dios, traía un mensaje que resonaría a través de los siglos. Aquel instante contenía una esperanza que cambiaría el destino de la humanidad. María, aún tan joven y llena de inocencia, se encontró cara a cara con el mensajero divino. Él le reveló que sería la madre del Hijo de Dios. María se sorprendió, como cualquier joven en su situación, pero su corazón se llenó de una paz indescriptible. Con fe y valentía, respondió, sí, al llamado de Dios, sin saber que ese acto de entrega marcaría el inicio de una de las travesías más intensas y misteriosas de todos los tiempos. Ese, sí, se convertiría en un símbolo de esperanza que inspiraría a millones. Ella sería conocida como Nuestra Señora de la Esperanza. La noticia del embarazo fue impactante, no sólo para María, sino para todos a su alrededor, especialmente para José, su prometido. Él quedó perplejo, aturdido, y en un principio pensó en dejar a María en secreto, para protegerla de la vergüenza pública. El miedo, la duda y el dolor lo consumieron durante días. Pero en un sueño, un ángel se le apareció y aseguró que María llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Lo que antes era angustia se transformó en valentía, y José decidió apoyar a María en todo. Fue un acto de confianza y esperanza en Dios, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que guía nuestros pasos. Juntos, María y José siguieron el camino que Dios les había preparado, con fe y coraje, aunque sin saber todo lo que enfrentarían. Era un tiempo de incertidumbres, pues el imperio romano presionaba al pueblo, y los líderes religiosos esperaban un Mesías fuerte y poderoso. Poco imaginaban que la salvación vendría en la forma de un bebé, nacido en un humilde pesebre. Cuando María estaba a punto de dar a luz, se vio obligada a realizar un largo y difícil viaje a Belén debido al decreto del emperador romano, que exigía que todos fueran censados en sus ciudades de origen. La travesía era ardua, los caminos eran peligrosos y el clima implacable. Con dolores y cansancio, María avanzaba, sostenida por José, ambos guiados por la esperanza y la confianza en Dios. La tensión aumentaba con cada paso. José miraba a su alrededor, preocupado por el estado de María, pues llevaban días sin encontrar un refugio adecuado. Al llegar a Belén, encontraron la ciudad abarrotada. Desesperados, buscaron una posada tras otra, pero todas estaban llenas. Era como si la esperanza de hallar un lugar seguro para el nacimiento se desvaneciera. Finalmente, José encontró un sencillo y desprotegido establo donde dormían animales. Y fue allí, en ese lugar inesperado, donde nació el Salvador del mundo. Con el nacimiento de Jesús, el establo se llenó de una luz suave y misteriosa, trayendo paz y esperanza. Los pastores que estaban en los campos cercanos fueron los primeros en visitarlos, guiados por una estrella en el cielo. Aquella estrella, que brillaba sobre Belén, no sólo anunciaba el nacimiento de un rey, sino que también era un símbolo de esperanza que iluminaba el corazón de quienes creían. Cada momento de ese nacimiento simple y humilde estaba impregnado de un profundo significado, y María, con el niño en sus brazos, sintió que toda la espera y el dolor habían valido la pena. Sostenía en sus brazos la esperanza viva. Siglos después, en Portugal, un hombre se enfrentaría a las aguas del Atlántico con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza a su lado. Pedro Álvarez Cabral, el navegante que descubriría Brasil, sentía una profunda devoción por María. La imagen de la santa acompañó a Cabral en su gran aventura, como una protección silenciosa ante lo desconocido. El viaje estaba lleno de peligros, violentas tormentas, barcos enemigos y el vasto e impredecible océano. Muchas veces, el miedo y la duda se apoderaban de los marineros. Pero, siempre que aumentaba la tensión, Cabral reunía a su tripulación para orar frente a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. La devoción de Cabral era tan profunda que los hombres de la embarcación también empezaron a confiar en la protección de la Virgen María. En días de mares embravecidos, Cabral se arrodillaba, y la oración calmaba no sólo el mar, sino también los corazones de aquellos que viajaban con él. Así, al descubrir Brasil, se sintieron bendecidos y protegidos, pues sabían que la esperanza los había acompañado hasta el nuevo mundo. Más tarde, en 1871, en medio de la guerra franco-prusiana, Nuestra Señora de la Esperanza hizo su presencia conocida de forma milagrosa en Francia. La gente vivía bajo el miedo constante a una invasión. París estaba a punto de ser tomada, y los habitantes estaban desesperados. El obispo de Saint-Brieuc hizo una plegaria angustiosa, pidiendo la intervención divina a través de Nuestra Señora de la Esperanza. Sabía que sólo un milagro podría salvar a Francia. En el pueblo de Pantman, dos hermanos, José y Eugenio, vieron una intensa luz en el cielo y, al mirar más detenidamente, reconocieron la figura de Nuestra Señora. La noticia de la aparición se difundió rápidamente, y adultos, niños y religiosos acudieron al lugar. Muchos intentaron ver la aparición, pero sólo algunos niños pudieron ver a la Virgen, quien sostenía una cinta azul con un mensaje, pero rezad, hijos míos, Dios os escuchará muy pronto. La tensión crecía a cada instante. Los que no veían a la Virgen observaban a los niños emocionados y maravillados por la visión. La aparición trajo una paz inmensa al pueblo, y, pocos días después, la guerra terminó inesperadamente. Las tropas prusianas se retiraron, y Francia fue librada de un gran sufrimiento. Fue el milagro de la esperanza, realizado por Nuestra Señora, quien escuchó las súplicas de su pueblo. La aparición en Panamán marcó profundamente la fe de los franceses y de muchos devotos alrededor del mundo. Nuestra Señora de la Esperanza pasó a ser conocida no sólo como la Madre del Salvador, sino también como aquella que intercede en los momentos de angustia, trayendo consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperados. En ese pequeño pueblo, se construyó una basílica en su honor, y hasta hoy es visitada por quienes buscan fortalecer su fe. Nuestra Señora de la Esperanza se convirtió en un símbolo para todos los que enfrentan días difíciles. Es la Madre que nos consuela y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. Y así como vio a Pedro Álvarez Cabral en aguas desconocidas e intercedió por Francia durante la guerra, ella continúa intercediendo por cada uno de nosotros, como una Madre amorosa que nunca abandona a sus hijos. Una de las curiosidades más fascinantes sobre Nuestra Señora de la Esperanza es la simbología de su nombre y lo mucho que representa la fe en tiempos de dificultad. En la tradición cristiana, la «esperanza» es uno de los pilares de la fe, y el título dado a María surge como un recordatorio de su confianza inquebrantable en Dios, incluso sin saber lo que el futuro le deparaba. Al llevar en su vientre a Jesús, María simbolizó una esperanza que es más fuerte que cualquier temor, y esa misma fe resuena hasta hoy para aquellos que la invocan. Otra curiosidad está relacionada con los santuarios dedicados a ella. El más antiguo se encuentra en la ciudad de Menieces, en Francia, y fue construido en el año 930. A lo largo de los siglos, este santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación y refugio para quienes buscan consuelo y fortaleza en medio de las adversidades. El hecho de que tantos peregrinos hayan viajado a este santuario durante siglos simboliza la esperanza continua y el consuelo que la devoción a María ofrece. La devoción a Nuestra Señora de la Esperanza también llegó a Brasil de una manera especial. Cuando Pedro Álvarez Cabral partió de Portugal, llevaba consigo una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Era común que los navegantes escogieran santos para protección, pero Cabral eligió a María con el título de Esperanza, pues creía que ella traería seguridad y valentía para él y su tripulación. Esta imagen, que acompañó la travesía de Cabral, se convirtió en un símbolo de fe y protección para Brasil y hoy se conserva en Belmonte, Portugal, en la capilla donde el propio Cabral fue bautizado. En 1955, esta imagen fue llevada a Brasil para la conmemoración del Congreso Eucarístico Internacional realizado en Río de Janeiro, reafirmando el vínculo espiritual entre Nuestra Señora de la Esperanza y Brasil. El episodio de Pantmán, en Francia, en 1871, es otra curiosidad emocionante. La aparición de Nuestra Señora a los niños de Pantmán ocurrió en un momento crucial, cuando Francia enfrentaba una guerra devastadora con Prusia. María apareció con un mensaje de esperanza y oración, recordando al pueblo que la fe y la oración pueden obrar milagros. Tras esa aparición, se firmó una paz inesperada, salvando miles de vidas. La basílica construida en Pantmán se ha convertido desde entonces en un lugar donde miles de devotos acuden anualmente en busca de paz y esperanza. Un último detalle interesante es que, además de en Francia, Nuestra Señora de la Esperanza es muy venerada en varias partes del mundo, especialmente en regiones donde la población enfrenta dificultades y periodos de tribulación. Su imagen se representa con una expresión serena y siempre con el niño Jesús en brazos, transmitiendo el amor y la paz de una madre que acoge y consuela. Esta representación nos recuerda que, en los brazos de Nuestra Señora de la Esperanza, hay un espacio para todos aquellos que necesitan un refugio espiritual en tiempos de prueba. Oración a Nuestra Señora de la Esperanza Querida Nuestra Señora de la Esperanza, que tus brazos nos acojan cuando las tempestades de la vida parezcan demasiado fuertes para soportarlas. Danos la fuerza y el coraje de María, que aceptó su llamado con fe. Inspíranos a mantener viva la esperanza, incluso ante las incertidumbres. En nuestros momentos de aflicción, intercede por nosotros y lleva nuestras oraciones a tu Hijo, para que la paz y la confianza habiten en nuestros corazones. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza nos recuerda que, con fe, lo imposible puede suceder, y que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. Ella es nuestra Madre y Protectora, y su amor nos envuelve en todos los momentos. Que siempre podamos recordar el ejemplo de María, confiando, esperando y orando, pues, como ella nos prometió, Dios siempre escucha. ¿Qué historia tan inspiradora es la de Nuestra Señora de la Esperanza? Nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, la fe puede guiarnos y darnos fuerzas para enfrentar los desafíos. Así como María confió y se entregó, estamos invitados a hacer lo mismo, sabiendo que ella intercede por nosotros en nuestras aficciones. Ya sea en las aguas inciertas de la vida, como le sucedió a Pedro Álvarez Cabral, o en tiempos de guerra, como en Pantmán, la esperanza de María sigue siendo un faro que nos guía y consuela. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Momento en Cristo, deja tu like y compártelo con amigos y familiares para que más personas se inspiren con el mensaje de Nuestra Señora de la Esperanza. Y ahora, queremos saber, ¿en qué momentos de tu vida has sentido que la esperanza ha sido tu mayor fuerza? Compártelo en los comentarios, tu experiencia puede fortalecer la fe de otros.